¡Hepale mi pana! Yo soy El Zurdo y muchachos, ha llegado el momento de armar el once que yo creo que debería colocar Fernando Bochabatista en un día complicado porque justamente hace nada se ha dado a conocer que Yangel Herrera es baja de la selección vino tinto debido a una nueva lesión. Algo a lo que Yangel Herrera ya nos tiene acostumbrados a que recaiga y recaiga y recaigan lesiones. Pero ojo muchachos, que no cunda el pánico, que yo no sé y no me vayan a funar. Yo no sé hasta qué punto la lesión de Yangel Herrera puede inclusive resultar algo positivo o beneficioso a la larga para la selección vino tinto. No me vayan a funar. Pero muchachos, Yangel Herrera iba a llegar a esta doble fecha de eliminatorias para reivindicarse de la actuación que dejó en Copa América. Y el Bochabatista llegaba a esta doble fecha de eliminatorias teniendo que respaldar a Yangel pese a que en los últimos partidos con la selección vino tinto no ha jugado bien y no se le ha encontrado un rol en el que se sienta cómodo Yangel Herrera. Entonces yo creo que no iba a ser una posición ni cómoda para Yangel ni cómoda para el Bochabatista el tener que buscar la reivindicación en una doble fecha FIFA tan pero tan delicada como es esta donde vamos a subir al alto, a Bolivia, tener que jugar no solamente ante la selección altiplánica sino ante las condiciones geológicas, ante la altitud, ante ciertas cosas que sí que te puedes preparar ante ellas pero que hasta cierto punto no controlas. No controlas que un jugador de repente le dé un bajón de tensión en un partido porque simplemente no le llega el oxígeno. Te puedes preparar para eso pero hay ciertas cosas en este tipo de partidos que escapan al control de los cuerpos técnicos entonces ojo por allí que yo creo que sin Yangel Herrera en la ecuación abre la oportunidad, abre las posibilidades de encontrar ciertos jugadores y ver cómo se desenvuelven justamente en ese rol que ocupaba Yangel Herrera y si sale bien muchachos colocar a nuevas piezas en esa posición pues tenemos todo para ganar tenemos reemplazo de Yangel Herrera para rato en la selección y sobre todo que siga la competitividad en esas posiciones porque Yangel Herrera no puede seguir siendo titular solamente por jugar en el Girona necesitamos que dé resultados en la selección nacional y ya más allá de esto y después de este discurso vamos a empezar vamos a empezar y empezamos como no muchachos en el arco con Alain Baroja los que me siguen y han seguido los videos últimamente saben que yo personalmente le he dado más fichas a Romo que las que le están dando normalmente por lo menos en Twitter y en la opinión pública que he visto por allí yo creo que Rafa Romo puede salir titular el día jueves creo que es un portero con mucha experiencia que además está en un momento dulce que además ya ha jugado en suelo boliviano de hecho la primera victoria y única victoria de Venezuela en La Paz por eliminatorias fue con Rafa Romo en el arco por allá en 2009 sin embargo yo creo que es una decisión primero que se va a conversar con Romo a ver cuáles son las sensaciones que tiene Rafa Romo respecto a este partido si quiere arriesgar, si se siente confiado yo creo que la palabra de Rafa Romo va a ser muy importante para que el Bocha Batista termine de tomar la decisión y sobre todo creo que va a ser importante el cómo ve al Bocha Batista a la Inbaroja en los entrenamientos si a la Inbaroja la rompe toda y se muestra sólido en los entrenamientos en la concentración minotinto va a ser muy complicado que no juegue porque si además la rompiste en los entrenamientos y a eso le tienes que sumar el hecho de que tienes toda la experiencia del mundo en suelo boliviano hermano, yo creo que a la Inbaroja es muy posible, muy probable que termine siendo titular aunque ojo, cualquiera de los dos que salga yo creo que va a ser positivo yo creo que va a ser una buena decisión sea quien sea el arquero titular y vamos a avanzar muchachos porque esta sí, esta sí muchos no se la verán venir yo creo que hay que salir con línea de tres centrales en Bolivia muchachos, línea de tres centrales y dos carrileros ¿por qué lo considero? considero que Rubén Ramírez va a ser titular creo que si se lo llevaron y si lo van a probar es para usarlo hermano yo no creo que te lleves a Rubén Ramírez porque sabe jugar en la altura para que vea el partido desde el banquillo me parece muy raro ahora bien, va a jugar Rubén Ramírez un jugador que desde luego no tiene experiencia en la selección nacional que desde luego no está en el circuito del proyecto binotinto va a tener sus primeros entrenamientos con estos jugadores yo no sé si Fernando Bocha Batista le dé tanta confianza como para ponerlo en una línea de cuatro junto a Nahuel Ferraresi aunado a esto, creo que con una línea de tres centrales reduces mucho los recorridos que tienen que hacer los defensores claro, hay menos espacios para cubrir tanto para Nahuel, como para Alexander, como para Miguel Navarro hay más ayuda, hay más apoyo dentro de esa línea y yo creo que va a ser importante el reducir el recorrido que hagan los jugadores que no tengan que correr tanto entonces en ese sentido creo que una línea de tres centrales va a ser muy importante línea de tres centrales de Nahuel Ferraresi Rubén Ramírez como es el libero que va a comandar la línea defensiva y Cristian Macún como central por izquierda central zurdo, central que tiene el perfil y además tiene muy buen pie, muy buena salida de balón hay mucha gente, mucho hate hacia Cristian Macún por alguna razón muchachos, yo creo que si algo caracteriza la carrera de Macún con la selección es la palabra cumplidor creo que es un jugador que siempre cumple cuando se le necesita y creo que se le necesita en este partido específicamente en cuanto a los laterales, me guío por la experiencia de Alexander González por sobre la juventud y el buen momento de John Aramburu básicamente porque es un tipo con tablas que ya sabe lo que es jugar en estas condiciones y en este tipo de partidos donde el factor psicológico juega un papel fundamental me voy por Alexander González que ojo que no creo que se deba proyectar tanto porque ya sabemos que a Alexander le cuestan mucho los retrocesos y más en estas condiciones creo que Alexander tiene que jugar pero el Bocha le va a tener que indicar que trate de proyectarse lo menos posible lo mismo para Miguel Navarro otro jugador que viene a reivindicarse del mal partido que tuvo ante Canadá fue un desastre lo de Miguel Navarro ante el combinado de Canadá por Copa América para mí el peor de la cancha sin embargo, bueno, de momento creo que sigue siendo la opción más solvente por ese costado izquierdo déjenme saber acá abajo en los comentarios si creen que Venezuela debe jugar con línea de 4 en el fondo o línea de 5 me interesa conocer su opinión y seguimos avanzando con la mitad de la cancha mira nada más mira nada más lo que tenemos en la mitad de la cancha una pareja de pivotes como lo son José Brujo Martínez y Cristian Cáceres junto con un Eduard Bello y un John Murillo que para mí muchachos y esto es algo que sí voy a decir de manera totalmente contundente para mí el partido contra Bolivia en el alto es un partido ideal para John Murillo es más, para la dupla John Murillo y Eduard Bello jugadores rápidos que te pueden servir para la contra jugadores que han hecho una carrera donde han visitado muchos estadios de altura tanto en México como ahora en Ecuador Eduard Bello yo siento que son el perfil de jugador que tienes que poner en este tipo de partidos donde cada pique cuenta donde cada vez que se genere una oportunidad de transicionar a un contragolpe tiene que hacerse de la manera más efectiva posible y hay que llevar la mayor cantidad de peligrosidad posible al arco rival porque no sabemos cuántas veces puedan picar estos jugadores en velocidad a ese nivel de altura donde necesitamos jugadores que le peguen bien de larga distancia y John Murillo y Eduard Bello son dos jugadores que tienen muy buena pegada donde además son dos jugadores que son muy buenos centradores donde en el peor de los casos donde no hayan espacios que me parecería muy raro siempre está la opción de tirar centros al área y creo que son dos jugadores especialistas en eso y me parece una buena línea de 4 me parece que Venezuela tiene que salir con un equipo muy corto repito para por lo menos en defensa reducir lo más posible las distancias y los movimientos que tienen que hacer los jugadores para cubrir las zonas y bueno ya en la posición de delantero centro yo creo que debe ir John de Arcadis muchachos creo que debe ir John de Arcadis he visto algunos onces por allí con Salomón Rondón como titular yo no veo a José Salomón Rondón como titular siento que si pones a Rondón como titular primero le quitas una buena oportunidad a Cádiz porque tampoco es que ha tenido muchos minutos con Fernando Bocha Batista y segundo inclusive puedes mermar el hecho de que tengas a un José Salomón Rondón en el banquillo en caso de que el partido se te ponga trinca ya para el segundo tiempo sacar a José Salomón Rondón creo que le puede dar otra dinámica al equipo y por supuesto otra presencia en el área para los minutos finales creo que Rondón como revulsivo en este partido sería algo mucho más inteligente y que a lo mejor el rival no se espera ahora bien creo que el Bocha Batista va a banquear a José Salomón Rondón yo lo veo complicado por todo por como ha sido el Fernando Bocha Batista desde que llegó al cargo no ha sido un jugador que le brinde mucho descanso a Salo creo que evidentemente Rondón quiere jugar todo y el Bocha Batista quiere que Rondón juegue todo pero yo creo que si queremos ser inteligentes muchachos debe salir John Der Cadiz o como mínimo una doble punta Cadiz-Rondón como mínimo para que Rondón tenga por allí un apoyo extra en la delantera este sería mi once principal yo saldría así muchachos pero entiendo que este once te da si bien te brinda cosas muy positivas a la hora de contragolpear a la hora de un juego mucho más vertical a la hora de transicionar de manera muy rápida si es verdad que te da cosas muy negativas como que por ejemplo con este once no vas a tener la pelota te va a ser muy complicado va a ser muy complicado que encuentres salidas va a ser muy complicado que amarres la pelota y hagas secuencias de pases para ganar un poquito de oxígeno va a ser muy complicado en resumidas cuentas defenderte con la pelota este es un once prácticamente para entregarle la pelota al rival y en ese sentido no sé si le beneficie tanto a la selección minotinto un partido de ir a encerrarte atrás e ir a contragolpear ¿por qué? porque es un partido a ver cuánto aguantas un partido a ver cuánto aguantan tus jugadores sin equivocarse en defensa sin que un balón les bote mal y haya un desliz por allí defensivo que termine en gol es básicamente jugar contra el reloj a ver cuánto aguantan tus jugadores sin equivocarse y yo entiendo que puedes tratar de reducir las equivocaciones colocando un equipo compacto un equipo corto colocando mucha gente en defensa pero sabemos que somos la binotinto y sabemos que siempre pasa una entonces en ese sentido una buena alternativa que se me ocurre es colocar una especie de 5-3-2 5-3-2 con la inclusión de por ejemplo un Dani Pereira en la mitad de la cancha como ese 5 que te haría tener circuitos circuitos de juego circuitos de pase que te haría poder defenderte con la pelota que es algo importante también a la hora de necesitar ganar minutos y de oxígeno el tener la pelota el hacer que circule que corra el contrario me parece muy importante y Dani Pereira puede ser ese hombre que además se le abra la oportunidad debido a la lesión de Yángel Herrera y ya en punta bueno en punta puede jugar puede salir con Rondón y Cádiz puede salir con Bello y Cádiz una doble punta que a mi me gustaría bastante porque tienes la velocidad y verticalidad de Eduard Bello y por supuesto a Yonder Cádiz que te puede hacer la labor de pivotaje mucho más sencilla entonces para mi tienes esas dos alternativas salir al contragolpe eso es verdaderamente lo que tiene que definir el Bocha Batista que quiere hacer en lo alto quiere contragolpear quiere quitarle la pelota a Bolivia o quiere colocar un equipo equilibrado que te pueda cumplir ambas facetas del juego que en ese sentido yo creo que este es el equipo ideal o el equipo más equilibrado para cumplir con las dos tareas yo creo que se tiene que contragolpear por supuesto pero tampoco creo que se le pueda entregar tanto el balón al contrario porque eso va a ser una sufridera increíble más allá de eso es un once competitivo con jugadores de experiencia con jugadores que van a salir a buscar los tres puntos ojo que creo que es un partido donde sí donde hay que salir y respetar a Bolivia pero desde la inteligencia muchachos creo que tenemos que sobre todas las cosas mantener un equipo corto mantener un equipo que se construya desde abajo hacia adelante y ya posteriormente que nuestras contras sean lo más peligrosa que nuestras contras sean lo más peligrosas posibles y por supuesto aprovechar las que tengamos porque no van a ser muchas a lo largo del partido si te ha gustado el video no olvides suscribirte dejar tu like y compartir este video con ese grupo de panas con los que estás discutiendo no el Bochabatista debería ser esto no debería ser esto otro compartanles este video para ver qué opinan ellos que debería ser Fernando Bochabatista sin nada más que decir esto ha sido todo por el video del día de hoy un video hecho por el zurdo para Red One ojo ojo la predicción si yo me tuviera que jugar un parley si yo me tuviera que jugar un parley creo que Venezuela termina ganando por 1 a 0 resultado totalmente histórico totalmente histórico y 3 puntos para casa déjame saber acá abajo en los comentarios también por supuesto cuál es tu predicción para el partido el día jueves un saludo y hasta la próxima y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!